El Gobierno de la República, Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía, Confederación Hondureña de Cooperativas, FEDE Cámaras y COEP, han acordado una serie de medidas encaminadas a fortalecer la economía hondureña, entre ellas la reforma a tres tributos. La eliminación del 15% de impuestos sobre ventas en la tarifa eléctrica en el sector residencial representará más de 20 millones de lempiras mensuales que se dejarán de percibir. Eliminar el impuesto sobre alquileres se le varía de 5 mil hasta 10 mil. Luego el otro elemento es el 15% que se paga en la tarifa eléctrica al sector residencial. Vale aclarar que todos los demás, sean comerciales o sean industriales, no pagan. Solo la gente en su casa ha estado pagando el impuesto. O sea, ese es un tema que se eliminaría también. Bien, y eliminar todo tipo de cobros por certificaciones, por constancias, que en el Poder Ejecutivo se solicita. Obviamente para este tema de los tributos vamos a ir al Congreso y afortunadamente aquí ya tenemos dos diputados, don Francisco Rivera y don David Chávez, y vino Mario Pérez también que estarían de acuerdo en apoyarlo. Y lo hablé anoche con el presidente. Por un tema de equidad, se ha eliminado el 15% de impuestos sobre ventas a un segmento de la población que consume más de 750 kilovatios hora. No es un dinero del ENE, es un dinero del azar, que es el 15% de impuestos sobre ventas. Representa como aproximadamente unos 20.5 millones de lempiras mensuales para aproximadamente unos 16.800 abonados. Entre los principales retos para mejorar el sistema eléctrico se encuentran evitar que se pierdan 6.000 millones de lempiras anuales en consumidores tanto residenciales, comerciales e industriales que hurtan energía a la ANE, por lo que se implementará una nueva fuerza denominada Fuerza Antifraude para evitar los robos de energía, la cual estará a cargo del Servicio de Administración de Rentas. Están hablando solo en la parte de la costa norte de 3.500 millones de lempiras anuales, es el monto que han identificado, es un monto bastante significativo, y también acá en la parte central otros 2.000 y pico millones, al final es una pérdida casi de 6.000 millones de lempiras anuales. Creo que son medidas que al ENE le urgen tomar, porque el ENE, como ustedes saben, es un barril sin fondo, es un desmadre lo que ha existido ahí. Pues hemos encontrado que existen altos consumidores de todos los segmentos, tanto residencial como comercial e industrial, que tienen esa delincuencia incrustada en sus genes, que estén robando energía y nosotros consideramos que no es ni justo para el pueblo hondureño que esta gente esté evadiendo. Tomando la experiencia que ha tenido la SAR en las fuerzas de tarea de antievasión de impuestos, esa misma metodología se va a utilizar para los grandes consumidores que estén botando energía. Según Miriam Guzmán, directora del Servicio de Administración de Rentas, se aplicará la misma metodología que de la Fuerza Nacional Antievasión. Hemos hecho un módulo de gestión de riesgo bastante afinado. Nos comunicamos ya con la CRE también, porque había un tema de regulación para poder operar de manera infragante y ya la CRE está trabajando en eso. Así que el personal está listo. El mecanismo pues básicamente es el mismo. Los recursos que vamos a... No se requieren recursos adicionales, mi querida ministra. Entendemos su labor, así que lo vamos a hacer dentro del presupuesto que ya tenía asignada de PNA. Por otro lado, se incrementará el techo del cobro de impuestos sobre ventas en los pagos de alquiler comercial, para que el rango de excepción pase de 5.000 lempiras a 10.000. En el escenario, si se aplica totalmente, serían aproximadamente unos 250 millones de lempiras que dejaríamos de percibir por ese concepto. Los pequeños y medianos alquilan donde tienen muchas veces sus negocios y esto pues lo va a exonerar, le va a bajar entonces el precio del alquiler en los espacios donde trabajan. Entre otras medidas acordadas se encuentran... Las constancias que solicite cualquier institución del Poder Ejecutivo y las que debe emitirlas va a ser gratis, con el objetivo de ayudar especialmente a los emprendedores, a las cooperativas. Otra de las medidas es apoyar la reforma a la ley de cooperativas, con una serie de elementos que se habló con el sector social de la Confederación Hondureña y Cooperativa y que ellos plantearon. Se decidió también ampliar la vigencia de la ley de apoyo a la MIPIME, que está exonerada de cinco años de no pagar impuestos ni nacionales ni municipales, pero además incluir en esa reforma a las MIPIME, a las pequeñas ya existentes, empujar y promover el tema de la solución al agua, porque aunque está lloviendo no va a ser suficiente. Vamos a tener más dificultades en la época de sequía, empujar la ley de alivio de deuda, ojalá que la otra semana quede aprobada, pero también a la misma vez la ley de vivienda, para que el trabajador, una vez que libera su sueldo de tanta deuda, si va a contraer otra deuda, sea pero para construir su vivienda o para adquirir una vivienda. Intervenir en promover un diálogo con la MON, en el sentido de que los planes de ad vitrios respondan a criterios objetivos. Al final, el Tesoro Nacional dejará de percibir más de 600 millones de lempiras, lo que hará que el gobierno ajuste sus gastos. Las medidas relacionadas con los tributos se enviarán al Congreso Nacional a más tardar el próximo lunes y se comenzarán a discutir el martes. Para HCH Noticias, con imágenes de Cristian Herrera, les informó Nirvana Velásquez.